Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy es la fiesta sorpresa de mi papá de gotita de agua FR, así es Y pues aquí tenemos a mi hermano que ya está empezando a hacer aquí la fogata para la comida Ahorita lo vamos a sorprender con su fiesta harta que llegue Pues bueno amigos, la verdad es que este día no se lo espera Anteriormente ya había sido su cumpleaños porque hoy no es su día Ya había pasado, pero él pensó que nos habíamos olvidado de su cumpleaños Pensamos que no le habíamos hecho nada, así que hoy se va a sorprender Y pues yo ando aquí detrás de cámaras viendo aquí que le van a hacer aquí hasta sus adornos de globo Y todo el rollo, allá está mi hermana que se está escondiendo y no quiere salir Que es la que se anda armando esta Aquí tenemos al compa Choy, ¿qué tenemos a mi Choy? ¿Qué estás haciendo aquí? Inflando globos ¿Para qué? Para hacer los adornos A ver cómo se inflan o qué, enséñanos Amigos, dice que anda inflando globos y nada, no puede ¿Qué es eso? Esta es una infladora mágica de globos 3000 Miren, trae aquí un, a ver ¡Ah, qué carajo! Me espanté No manches amigos, me espanté esa cosa No, ¿a qué traza con esto mi Choy? No manches, yo pensé que iban a explotar Pues bueno, nosotros vamos a hacer la fogata No sé qué vayan a hacer de comer porque ya saben aquí lo importante también es hacer comida Vamos a ayudarle aquí a prender la fogata a mi hermano, a ver qué tal Ya está hecha la fogata aquí para hacer la comida ¿Qué es lo que vamos a hacer de comer? Vamos a hacer de comer pozole Bueno amigos, ya vamos de aquí, ya sí es un poco más tarde, ya son como las 4 Pero ya estamos aquí más o menos, acomodamos, acomodaron una mesa aquí, esos globitos, un poco de luces por ahí, otro poco de luces por acá, aquí tenemos el sonido con Chabelo ¿Qué tal? A ver, aquí tenemos el micrófono Hola amigos, ¿cómo están? Así ya nos pueden escuchar, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Ya ven, ya vamos acomodando aquí las cosas, mi voz se oye chida aquí, ¿eh? Qué tranza, ¿eh? ¿Cómo ven amigos que quiere ser sonidera aquí la chava y le da pena ver? A ver, canta algo, a ver que se arque el sonido Quiere ser sonidera, no cantante A ver, pues para eso, para que no la contraten amigos, ¿el quién no dice nada? Sí, de hecho sí Pues bueno amigos, también la comida, una de las cosas más importantes, ya casi está lista Ya yo me encargué aquí de ponerle los palos y todo el rollo Y pues aquí tenemos la fogata ardiendo Ay, 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 vamos a abrir, a ver Ya está ahí el pozole rojo de cabeza de puerquito Hirviendo ahí, 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 ahí Déjalo ahí Uy, no nos vayamos a quemar Y pues ya se me está antojando amigos, esto ya casi está listo Vamos a acabar aquí nosotros de acomodar todo el rollo Y ya regresamos cuando llegue mi papá Y pues bueno, vamos a esperar ahorita que llegue mi papá A ver qué es lo que dice, si se pone feliz De hecho, la verdad, mi papá ya estaba un poco triste en la mañana Porque pues como que sí sospechaba que se iba a hacer la fiesta Pero nadie de nosotros le hicimos caso Para que no se diera cuenta amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren amigos de aquí, ya acaban de llegar la familia aquí de mi papá Mis tíos A ver qué le quiere decir a mi papá Antes de que llegue mi papá, a ver qué le va a decir Me voy a decir hijo de la fregada ¿Por qué no dejes unas pinches cervezas aquí para lo que llegaba? Para hacer este Una, este Una convivencia en entra, ¿no? Y pensando a ver que lo que... Ya sabe que lo ama a mi carnal Él no me ama Eso sí Nada más me quiere Aquí ya mi otro tío ya se echó a correr A ver qué ¿Por qué enseña a correr, tío? Llega, estamos esperándolo a ver A ver si no se espanta ahorita A ver qué reacción hace ahorita que vea Mis tíos ya están de borrachos Pero pues no tomen ustedes Yo no estoy de borrachos, cabrón Aquí también estoy conociendo a mi primo ¿Cómo ven que mis primos perdidos? Mi tía perdida que ni las conocía ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Te da pena o qué? Este vato se parece a mi sobrino que se llama Chucho, ¿sí o no? Si no me gusta tomarme fotos Pues bueno amigos, todavía no viene mi papá Ya lo estamos esperando aquí Esperemos que llegue muy pronto Y pues que no se espere nada de esta sorpresa Ya viene mi papá, amigos Así que vamos a ver qué es lo que hace ¿Qué opinas, hombre nuevo de aquí? Que no conozco Ya vino mi papá, ya vino mi papá Vamos a ver qué pasa Miren cómo se vienen todos para acá Oigan, ya vieron que ahí está el gemelo de Chucho ¿Hasta allá? Felicidades ¿Qué es eso? ¿Sorpresa? Hay mucho silencio, amigos hay mucho nervio, mucho nervio ahí viene, ya se escucha que raro amigos, que raro se está poniendo de emoción amigos, esto se está dando de más ya creo que ven desde siempre amigos, ya tardó todo esto más todos están esperando aquí ya se tardó hasta la Nerf miren amigos, la perra ya lo anda esperando aquí para darle sus cumpleaños ahí viene ¡Abran la puerta! ¡Sorpresa! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Buenas gracias! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! esa no te la esperabas verdad? no la esperaba si que es una sorpresosa gracias no se la esperaba aquí amigos mi papá pues bueno amigos ahí lo tiene mi papá no se lo esperaba para nada no se lo esperaba que bueno que aquí nos diga a ver que te esperabas? pues amigos desafortunadamente la verdad me despegaron distraído sinceramente la verdad estoy aquí a uno de los sorprendidos no pero que sentiste? lo que sentiste sinceramente la verdad la sorpresa que yo no esperaba eso la verdad es un gran detalle que me han dado y también les agradezco a las personas que están acompañando pues amigos ojalá les guste ya que nos está aquí en mi familia mi abuela la famosa que se comió unos tamalotes hola abuelita hola abuelita hiernochi ya dame un abrazo hiernochi ya guas dame un abrazo o que no me des de eso que hablo hombre chivas vale? gracias por estar así para acompañarnos a nosotros va? su cara de la alberta era? ya quiere llorar en la ruta no? si va? gracias pues bueno amigos por fin tanto esperando lo hacía de emoción mi papá y pues no más lo bueno que por fin ya se apareció brindos por mi carnal que tenga muchos más de estos chiquitimun a la misma mamá chiquitimun a la misma mamá a la río a la pausa a la misma mamá con mi papá con mi papá con mi papá Que no se esperaba esta fiesta sorpresa Sí, no, sí que ya Quiero que se hagan De hecho, también le quiero decir Que feliz cumpleaños, amigos Nosotros nos pasamos ignorando a mi papá El día de su cumpleaños, ¿sí o no? Ya, vende, sí Nos lo pasamos ignorando, amigos Para que se dirigiera ahí No sé qué haya pasado ahí por su mente Cuando nosotros lo ignoramos por completo Es más, todavía la mañana me salía a grabar Para que no sospechara nada de esto ¿Qué es el piso de que te ignoramos? A ver, y luego cuando te enterases de acá de tu fiesta Pues por la parte yo decía Bueno, así que sinceramente Todos los días son despechadas en la vida Y yo sé que empleo más Y fiestas y convivios Así que se me decía algo normal ¿Sí? Salí con mi esposa, así que a visitar a mi suegra Como era algo siempre Y desafortunadamente mi esposa también Estaba así que incóplice, sinceramente Por esta sorpresa Mi mamá estaba incóplice De hecho, mi mamá fue el que lo sacó de la casa Porque no se quería ir aquí A la gotita de agua La verdad, sí Pero amigos, sinceramente A través de ese video Gracias por acompañarme en esa parte Importante, sinceramente Que le he propuesto Este, una, no varias de mi vida Por decir, ¿no? O etapa de mi vida rey close A ver, que mi papá nos abrace Entonces abrázanos papá A todos Ay, ahí está Ay, me permiso Está en tu cámara Ya estás Sí, gracias Síganos aquí En esa Así que ese video muy especial De una sorpresa Que recibió gotita de agua Y su servidor Por el Préjulo número 57 De hecho, está medio viejito Pero la verdad Está chameador Y luchón Bueno amigos Ahora después de todo esto Que acaba de pasar ahí Con mi papá Vamos a ver Vamos a proceder A ver qué está pasando En las entrañas De la cocina A ver qué está pasando Por acá Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí en la cocina? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vieron la reacción De mi papá? ¿Qué opinan? ¿Que ya quería llorar? ¿Se emocionó? Ya quería llorar Y aquí amigos Ya están ahí Este Y picando toda la carne Y aquí quedaron Los puros huesitos Miren los huesos Una quijada de puerco Bueno amigos En la cocina Lo único que está pasando Es que están picando Y preparando todas las cosas Aquí tenemos A las meseras también Una y dos meseras Ellos no son veneras Y acá ya está quedando El pozoleito Uy, ya está hirviendo Bien cañón ¿Qué opinas? De que ya va a estar El pozole, carnal Ya tengo hambre ¿Ya tienes hambre? Sí, la bro Pues ahí está amigos Ahora ya no queda Más que esperar Que lleguen la comida Y todo el rollo ¿Qué opinó tío? ¿Qué opina De la experiencia Que vivió mi papá? Ah, pues sí le gustó ¿Sí? ¿Usted piensa Que ya quería llorar? ¿Se emocionó? Quería llorar Pero no Se aguantó Contuvo un ratito O sea, fue el baño A llorar Pues bueno amigos Este, vamos a estar aquí Un rato Vamos a esperar Que llegue la comida Y ya que venga Pues vamos a ver Que tal está Pues bueno amigos Aquí ya llegó la comida Por fin Un pozole Ya está listo Para prepararlo Yo aquí Ya saben que a mí Siempre me gusta comer Pozole con Sí, ya sé que estamos Contaminando amigos En México Siempre en las fiestas En las convivencias Dan de este tipo De platos De unicel Pero bueno Ni modos Hay que echarle Con un vasito De refresco por aquí Ahí tenemos Dalgotita de agua Platicando aquí Con su familia Con mis tíos Aquí tenemos Este vato Que se anda escondiendo Que dice que no quiere salir Pero quiere ser youtuber también ¿Qué les recomiendan amigos? ¿Que haga su canal O no lo haga? Pues bueno amigos Yo voy a estar aquí Comiendo un rato ¿Sabes qué? Y pues ahorita Les voy a traer un poquito más De la experiencia Que se está viviendo aquí En la convivencia sorpresa Porque yo creo que sirve Más que una fiesta Es una convivencia Que fue secreta Para mi papá Ya lo descubrió Y todo el rollo Así que bueno Provecho Yo voy a estar comiendo aquí Por eso Y por eso Yo sí Amigos ¿Qué creen? Que ya estábamos comiendo Todos Menos mi papá Apenas le acaban De traer su plato Y en la cuchara nueva Y todo Nada más estaba platicando Y no pidió la comida El festejado Pobrecito La verdad queridos amigos El rey plus Sinceramente Ya he hecho como unos cuantos Platos muy sabrosos Comía acá y la cosa Y la verdad Una gotita de agua fr El festejado ¿Qué creen? Nada Ahora sí como que dicen por ahí El festejado Por llegar Tata ¿Qué quieren que no fueron aquí A limpiar las mesas Yo creo y a lavar los trases No jueguen Recuerden amigos No es por nada Pero la verdad Hoy A los meseros Están siguiendo aquí la comida La verdad sinceramente Les voy a dar Con todo mi respeto Un dislike No jueguen Pues miren amigos Ahora ya se armó Aquí el karaoke Fiesta sin karaoke Pues no falta Aquí está el pastel De mi papá Que hasta le pusieron Una gotita de ahí Gotita de agua de perre En una cámara Felicidades Se la rifaron chida Oiga tía ¿Qué tal? ¿Cantaron bien o bien gacho? Sí, cantaron bien ¿Bien gacho? Nada Pues así que amigos Y amigas Familiares Hermanos Y hermanas ¿Qué nos han dicho Hermanos No pasa Por qué Esa que está aquí Hermanos Pues vamos a empezar Aquí Vamos a partir El pastel Vamos a Se caer El rey plus Se va a firmar Para Vamos a hacer Su ayuda En realidad Amigos De gotita de agua de perre Miren Para mí es un día Muy especial Miren lo que les hicieron A ustedes Espero que no hay Proceso El pastel Miren el pastel Se vaya a caer ¿Ya? Pues Yo sé que muy pronto La verdad Vamos a Llegar a ustedes A mil suscriptores Sinceramente Y ustedes Ya saben Que todos Se quieren ganar Este canijo Perrito ¿Cierto o falso? Bueno Ya rey plus Ya la verdad Ya lo filmó Ya pusimos Así que las etiquetas De YouTube Que son Así que los Que los crean Por tercero Ustedes En el canal Y aquí Están Sus iniciales Que son De ustedes Gotita de agua de perre Son ustedes Hoy quiero Así que Esa día especial Voy a filmarlo En compañía De mi novia Mi esposa Y mi amante Que aquí está presente Apoyándome Más que nada Le agradezco Así que A mis hijos A mi esposa Por esa que Dije sorpresa Que en realidad Es muy especial Aquí Aquí Aperte Esta Pues gracias Así que A todos Así que Van a pasar Así No sé Mis hijos Por favor Así que Ahora sí Ya le tienen Un regalo A sus hijos A ver A ver Por favor Pase Por favor Así que Tienen que saludar Así que A los amigos De Goté De agua De agua De agua De agua De agua Dígan Palabras Le compramos Un regalo A mi papá Que sabemos Que Que le gustan Los videos Y esperemos Que con esto Te ayudes A ver A ver No queremos Que nos censuren La verdad Y nos den Un dislike En este video ¿No rey? Lo enseñe A ver Y a ver Que es Que será Amigos Miren nada más Carajo Que sorpresa Aquí trae Aquí trae Así que Nos habla Que es la cámara Órale A ver Deja Por favor Creo que Es algo De ahí Para colgarse Sí Trae puros cables Un cable Un cable Que la verdad No hace falta Para las camas Para cargarlas Porque en realidad Tenemos que tener Material Miren queridos amigos Órale Órale Una Una cámara Sinceramente Así que ya Ya gotita La UFR Trae Para hacer sus videos Y para no andarle Robando la cámara A rey Queridos amigos ¿Ya viste? Pues muchas gracias Sinceramente Hijos Así que a todos La verdad Se los agradezco Y muchas gracias Y felicidades a todos Gracias Eso es todo ¡Bravo! ¡Ciqui sin una A la mi porfa! ¡Ciqui sin una A la mi porfa! ¡A la mi o! ¡A la Pau! ¡A la Pau! ¡Lomba! ¡Jotita de agua! ¡Jotita de agua! ¡Bravo! ¡Bravo! Que la prenda Que la prenda A ver Ya está Ya aprendió Ahí está Pues básicamente Vamos a estar grabando Con estos videos Y ya les mostré yo El primer video Dejad aquí En realidad Estoy así nomás Tomándose aquí Como tenemos Como un recuerdo Que me voy a tener En mi corazón Y en mi mente Gracias Pues ahora sí Queremos ¿Queremos pastel? ¡Vamos! ¡Pastel! 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 ¡Vues! ¡Pastel! ¡También! 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 Pues bueno amigos De aquí Ya estamos con mi papá Ya casi acaba el pastel como bueno observar, voy a sentar aquí y que tal te la estás pasando aquí hoy muy bien, pero que crees, que en realidad ya está acabando el pastel, y sinceramente me acabo de acordar de los seguidores de Raid Plus y Gotitas de Agua EFR que nos decían que vamos a hablar del pastel, entonces sinceramente sería una falta de educación no dar su pastel, cierto o falso entonces, este pastel es un simbólicamente, así que ahí le va para todos ustedes, seguidores de Raid Plus y Gotitas de Agua EFR porque los dos van a ver en mi canal para ustedes amigos agárrenlo, ah ya sacaron su mano lo voy a probar por ustedes amigos pues bueno amigos ya vieron que mi papá se la está rifando ahí, voy a alumbrar un poco pues ahí ya mi papá no se lo esperaba esto ya está más emocionado, cada vez recibió su cámara, que sientes de que recibiste tu cámara pues sentí la verdad sinceramente así casi casi la hermana de la mía pues sí, pero sinceramente voy a voy a echarle ganas para que ¿qué es? ¿para qué? para editar un poco los videos que tú haces que haces son bonitos videos sinceramente me encanta, es un brin chambiador y dedicador sinceramente y tienes mucho por delante yo sé que otra de EFR no puede llegar a ser como tú pero quiero que llegue al 10% de editar tus videos voy a pedirte a ti el apoyo y la ayuda para que me ayudes a editar lo que te parece pues amigos ¿cómo ven? ¿cómo se le está pasando a mi papá? le dimos su cámara y todo el rollo pero le hace falta una memoria así que vine aquí al estudio miren ahí están todos los sujetitos acá está la compu y todo el rollo y pues vamos a llevarle su memoria para que estrene su cámara así que pues vamos para allá a ver papá ¿apá? ¿amiguitos raros y todo se va? ¿apá? ya prueba tu cámara con esta pues amigos ya le trajimos aquí la memoria a mi papá para que pruebe su cámara a ver qué tal que la saque y todo el rollo de abajo, de abajo, de abajo a ver vamos a ayudar de acá es este ahí está y ya nada más se mete ahí fíjate cómo se mete ya viene la memoria reclux creo que va del otro lado al revés al revés así así ahí está cerrado y se le pone seguro ya la prendió ya la prendió pues ya nada más es igual que la mía ya nada más le das en el botón de grabar que está ahí le hubieran puesto la correa si el rojito ahí está ya ya está nada más que hay que cambiarle el modo nocturno porque también hacia allá se ve oscuro amigos en realidad no podía faltarme la verdad seriamente a mí es la inspiración para agradecerle al que estoy aquí yo que es a Dios voy a hacer una alabanza y hoy voy a hacer una alabanza en el nacimiento por ese momento se llama así te doy gracias Jesús te doy gracias Jesús por haberme llamado te doy gracias Jesús por haberme salvado hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo que es la senda hacia el Padre que representa al Hijo mi amor era pequeño pero ya lo he encontrado y ese pequeño amor hoy se ha agigantado miren amigos ya todo acabó aquí de noche que tal te la pasaste es gotita de agua FR la pasé muy bien ahí está con sus dos regalotes sí, las galletas sí, pues como ven amigos como ya quedó todo otra vez ya quitamos todo ya está limpio ya es de la madrugada los niños siguen despiertos y mañana entran a la escuela mañana es lunes todo el rollo a ver me gustaría que mi papá ahora sí nos contara bien esa experiencia ¿qué sentiste? ¿tenías ganas de llorar casi? ¿o qué? la verdad no, la verdad no tenía ganas de llorar tenía ganas de gritar y decir no puede ser ¿qué es esto? ¿qué carajo? ajá con razón los veía medio así sospechosos sinceramente ajá si en los últimos días amigos ya el día de hoy bueno desde su cumpleaños ni le hicimos caso ni nada lo ignoramos que no se haga a la que su güera más sorpresa todavía exactamente pues le dije aquí hay algo está tensionado pues ya los conozco más o menos pensé que dijeron así realmente no va a venir a alguien de felicitarse o así y luego como pasaron los días pasaron como tres días después de su cumpleaños para este día ¿no? y ya por eso ya dejaste de sospechar de seguro y en el sábado 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 pues ya ahí está ya tiene su cámara por fin el gotita de agua FR igual Nike con igual que la mía te valiaste pues bueno amigos hasta aquí termina el video de hoy que fue el video de la fiesta sorpresa de mi mamá que no se la esperaba ya quedó bien emocionado dote con su cámara que por fin va a tener para grabar más chido ¿sí o no? exactamente aquí está su mollito Rey Vlogs sinceramente y pues así yo le agradezco a través de este video sinceramente a mis hijos así que a Guadalupe Felipe María Concepción mija y a Rey Vlogs también porque fueron los cómplices para esta sorpresa y no podría faltar la verdad básicamente así que mi esposa que es ya fue la que también lo sacó porque no se quería ir de la casa amigos ya no se quería ir de la casa y mi mamá ya lo pudo sacar por fin sí como es domingo yo pensé que mi esposa quiere ir a ver a mi suegra tengo que llevarla con placer así un mejor reemplos pues sí pues bueno amigos espero que les haya gustado este video ya saben recuerden suscribirse apuntar y comentar y pasarse por el canal de Gotile de Agua FR pues vale amigos hasta la próxima adiós